Estoy firme, Day Vásquez asegura que está dispuesta a declarar y ser testigo, frente a otro delito del escándalo de Nicolás Petro. En medio de la audiencia que se adelanta para otorgarle el principio de oportunidad a Day Vásquez, la expareja de Nicolás Petro, público intrino asegurando que está dispuesta a declarar y ser testigo, frente a otros delitos en el marco del escándalo que envuelve al hijo del presidente, Gustavo Petro. Y si tengo que declarar y ser testigo por otros delitos cometidos, estoy firme, publicó la ex esposa de Nicolás Petro en su cuenta X. Day Vásquez, quien en primer lugar denunció el origen y la apropiación de los recursos de la campaña de la ahora presidente Gustavo Petro, se encuentra completamente dispuesta a colaborar con la Fiscalía General de la Nación. En la mañana de este martes, 30 de enero, la barranquillera trinó la palabra firme, como muestra de que seguirá revelando información clave para esclarecer la situación que enreda al hijo del presidente. Que caiga lo que esté flojo, trinó la mañana del lunes, 29 de enero, anticipando lo que ocurriría en la audiencia. El principio de oportunidad que le otorga la Fiscalía Day cubre varios delitos que ella misma confesó, entre ellos el lavado de activos, por haber guardado y administrado los dineros en efectivo que le entregaron a Nicolás Petro Burgos en 2022.